Durante una rueda de prensa, el actual líder del Frente de Lucha Campesina en Aguascalientes, Manuel Medina Ortega, dio a conocer sus intenciones de registrarse como precandidato para competir en las próximas elecciones a la Alcaldía de Aguascalientes por el partido de Morena. Y confiamos, le damos un voto de confianza a Cuautle para que el proceso se dé con equidad, con igualdad y que en realidad sea la ciudadanía de Aguascalientes quien respete las voluntades. Medina Ortega pide que desde el partido se realice una retroinspección para seleccionar los mejores perfiles para competir en las próximas elecciones, para con ello lograr los resultados deseados, esto sin importar la sombra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Con o sin el fenómeno Andrés Manuel, Morena tiene todas las posibilidades para emerger dentro de la representación en los tres niveles de gobierno aquí en Aguascalientes, con los diputados federales, con los presidentes municipales y en el nivel estatal en la Cámara de Diputados. Con imágenes de Óscar Lueva nos reportó para Informativo, Juan Miguel Villalobos de Luna.